Vente, ayúdame. Es tu mi gana. Ahí está, Jera, ayúdame, ve. Cuidado con tu mano. Tiene que ir a mi gana. Mírate. Esta caca está muy grande, Jera. Esta pista está gigantesca. Pesa mucho. Pesa muchísimo, Jera. Pesa un olza. Así. Pesa mucho. Pesa mucho. Pesa muchísimo, Jera, vamos a ver. Sale las primeras partes de la pista. De la pista mono. El elevador de la pista mono. El garage y la cochera de la pista mono. Va a poner muchos cochecitos. Y el mono. Jera, tú con esto, mira. Más partes de la pista mono. ¿Verdad? Aquí hacia siéntanos. Muy bien, Jera. Más partes de la pista mono, Jera. El piso de la pista mono. El garage. Y más partes. Oye, ¿qué dices? Si las subimos y las vamos arriba acá. Pero desayunamos primero. Vamos a desayunar primero y las vamos, dale. ¿Qué dices? ¿Te parece? Tenemos que tener mucha energía. Aquí ya.